y resolver dudas e inquietudes pues de lo que va sucediendo listo muy bien están viendo mi pantalla alguien me tiene que ir respondiendo porque acuérdense que no veo los mensajes cuando estoy en la pantalla aquí compartida esto ya ya vemos los la pantalla listo muy bien entonces la idea y muchas gracias pues a él que me hizo la invitación que no nos ahora puedes aquí decir muchas gracias por haberme contactado a través de todas estas redes y permitirme pues este espacio citó cuando hablamos de qué tipo de de temas podríamos manejar en una de estas sesiones y agua dentro de los temas de infancia uno de los de las condiciones diagnósticas más importantes y que uno ve con probablemente con mayor frecuencia y que cuestan cada vez cuestan dificultad de entender son los temas de los trastornos externalizantes de la conducta los problemas de conducta conocerlos identificarlos desde de manera temprana nos va a ayudar mucho a poder enfocar qué es lo que podemos hacer con estos muchachos y con estos niños para que los desenlaces que finalmente vayan a tener cuando sean adultos pues digamos sean los mejores y yo siempre digamos arranco como con esto y es como la propuesta que yo les voy a poner es que alrededor de la de la charla espero pues que muchos de los que están ahí que vi que había un número bastante importante de estudiantes que me alegra que me alegra mucho pues no no todos van a ser tan frikis tan nervios como uno pero que por lo menos conozcan algo de esto y sepan quiénes son eric carmen y bart simpson pues por lo menos a bart sí sé que lo conocen de pronto south park no es tan tan de muchos pero se van a preguntar quién es quién y es estos dos personajes como en qué tipo de trastornos de conducta encajarían perfectamente y se van a dar cuenta que esto nos va a ayudar a entender qué es lo que va a pasar entonces en el grupo de los trastornos externalizantes de la conducta pues hay muchos sí y el de sm 5 nos ha traído un grupo muy amplio pero realmente yo creo que nos tenemos que concentrar fundamentalmente para que esto no se nos haga muy largo mucho más difícil y tedioso en dos el trastorno posicionista desafiante y el trastorno disocial de la conducta o trastorno de conducta simplemente que es como más frecuentemente se le conoce seguramente todos ustedes ya han oído hablar del trastorno oposicionista desafiante y cuando tenemos esta palabra en la cabeza pues lo que se nos viene de inmediato es como pensar en en un niño necio sí pero tenemos que entender que esto tiene que ir mucho más allá de simplemente decir que hay un niño que es necio porque finalmente no podemos enfermar o patologizar a todos los niños que sean un poquito inquietos o que sean necios cuando no hay nada que pudiera explicarse desde un trastorno entonces cuando estamos hablando de un trastorno oposicionista desafiante estamos hablando de un niño que tiene y esta palabra es muy importante un patrón persistente es decir estamos viendo que no es un niño que persistentemente se comporta y tiene conductas de este tipo que no son intermitentes que dan y vienen sino que todo el tiempo las vemos y que si los estudios antes tienen la tendencia a agruparlo en estos tres núcleos estos patrones de enfado e irritabilidad de actitud desafiante y de conductas vengativas esos son como los tres grandes núcleos que nos van a definir que es un trastorno oposicionista desafiante pues ese como desde como desde la desde la definición de la enfermedad es eso listo es un niño que persistentemente lo vemos que actuaba y ya vamos a ver seguidita pasando parte del diagnóstico pero no solamente es eso sino que es muy importante y es entender que esa conducta persistente en la que habíamos hablado esas dificultades de irritabilidad de enfado de ser desafiante o de ser vengativo es fundamentalmente frente a las figuras que representan autoridad y esto es muy importante porque es lo que realmente nos tiene que determinar que hayan digamos patrones inadecuados al de la conducta del niño porque finalmente uno espera que todos los niños digamos entre sus padres en algún momento pues pueden haber conductas de irritabilidad de enfado y que eso digamos es lo esperado entonces estas conductas tienen que darse siempre en los contextos de que haya una 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 situación de hostilidad frente a la figura de autoridad qué tan frecuente es entonces el trastorno oposicionista desafiante es probablemente uno de los trastornos más frecuentes de la infancia cuando uno trata de buscar la estadística que hay en el mundo alrededor de las prevalencias del trastorno oposicionista desafiante uno ve que varían enormemente no solamente de estudio en el estudio en estudio pues obviamente sino también de país en país incluso no solamente por la herramienta digamos que se use para medir el nivel de oposicionista hacer una determinada escala sino que además de eso usando la misma escala se da cuenta que en un país da una cosa y en otro país a otro lo que nos hace pensar que obviamente pues lo ambiental tiene mucho que ver pero se llegan los estudios a hablar que pueden llegar a ser tan prevalentes como hasta del 16 por ciento aquí en colombia no hay un estudio amplio grande que realmente nos hable de la prevalencia del trastorno oposicionista desafiante que nos dé como mucha claridad sin embargo digamos pequeños estudios que han tratado de reproducir se han quedado más o menos en lo mismo entre el 10 y el 15 por siempre que es lo que uno nota desde la experiencia ya cuando uno sale a ver los 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 pacientes cuando están en el campo están los colegios viendo no si se ve da cuenta que posiblemente la prevalencia del trastorno oposicionista desafiante en colombia puede hacer una una prevalencia más bien alta así por lo menos que esté al re entre el 10 y el 15 es como lo que uno va a notar como casi todos se podrían imaginar y predecir pareciera que es mucho más frecuente en los niños que en las niñas pero esto es muy claro sobre todo en la infancia cuando nos vamos a la adolescencia vemos que esos números tienden a invertirse un poquito y que las niñas empiezan a mostrar un poquito de más prevalencia durante la adolescencia se equipara y se pueden hacer un poquito mayores esas frecuencias de trastorno oposicionista desafiante pero de entrada pues en la infancia es más común y es mucho más común en los niños y la edad de inicio típica está entre los 5 y los 10 años no que no quiere decir que no se puedan hacer antes pero digamos que este es como el grupo etario más típico por supuesto antes de los 5 años los niños que están todavía muy preescolares que tienen muchas dificultades en el desarrollo del lenguaje pues todavía tienen de entrada una condición del neurodesarrollo que explicaría malas conductas y después de los 10 años ya también empieza a entrar la adolescencia y en la adolescencia pues también esperamos el oposicionismo y entonces eso pues puede digamos desdibujar un poquito el diagnóstico y hacerlo más difícil sin embargo no significa que no se puede hacer pero no son como las etapas de la vida más comunes para este trastorno cómo lo vamos a diagnosticar entonces el diagnóstico del trastorno oposicionista desafiante es fundamentalmente un diagnóstico que es clínico si no hay ninguna prueba no hay ningún examen no hay nada cierto lo que lo vamos a evaluar es desde la desde el examen mental que hacemos para los niños que fundamentalmente pues lo vamos a hacer obviamente con los papás cuáles son los criterios diagnósticos en ese sentido pues entonces es el DSM en la quinta versión la que nos tiene pues como más actualizados en los criterios diagnósticos y yo se los traigo aquí como para que hagamos una revisión entonces miren el criterio a que es el criterio digamos inclusivo o el gran criterio inclusivo que es el que nos va a decir cuáles son los síntomas cardinales de la enfermedad nos dice el trastorno nos dice que es un patrón enfado irritabilidad discusiones o actitud desafiante o venga tuya que dura por lo menos seis meses entonces en este primer párrafo hay dos cosas importantes primero que nos describen claramente los tres núcleos que desde la investigación neurobiológica hemos visto que son esos tres grupos de enfado de la el ser desafiante o el cabezadura como lo describen en inglés y el vengativo y nos pone claramente un parámetro de tiempo que es muy importante que tenemos que hacer este este para aquí y recordarlo y esto tiene que haber persistido por lo menos durante seis meses si tenemos un niño que solamente lleva una semana dos semanas tres semanas o un mes con un cambio significativo en la conducta donde vemos un patrón de este tipo de conductas no lo primero que tenemos que pensar no es en un teo de cierto tenemos que pensar primero agudamente qué es lo que le está pasando a este niño que tuvo un cambio tan significativo entonces esos seis meses son muy importantes cuando es menos de seis meses siempre habrá que pensar en muchas otras cosas antes de pensar en un trastorno posicionista desafiante y continúan diciéndonos que se manifiesta por lo menos con cuatro síntomas de cualquiera de los grupos de los que nos ponen ahí que ya los vamos a ir que es que esto se exhibe en la interacción social con por lo menos un individuo que no sea el hermano entonces ya vamos a ir a los síntomas y aquí nos pone dos cosas muy importantes primero es que se exhibe en la interacción por lo menos con un individuo y eso es importante tener en cuenta si de pronto han revisado el trastorno por déficit de atención a hiperactividad previamente o lo han escuchado ya lo han leído recordarán que siempre para que se pueda hacer ese diagnóstico los psiquiatras decimos que eso tiene que estar presente por lo menos en dos contextos o en dos ambientes del niño la casa y el colegio es decir que explique que los síntomas no se expliquen más por un cambio ambiental específico en el trastorno oposicionista desafiante realmente sólo se necesita un solo ambiente porque el niño puede ser oposicionista sólo en uno de los ambientes por eso se habla de la interacción por lo menos con un solo individuo papá profesor otros niños o amigos que sean pues como mayores que de lo que representen una figura de autoridad y es muy claro que no debe ser el hermano porque también entendemos de entrada que es normal entre los hermanos que hayan conductas que sean oposicionistas y desafiantes entre ellos finalmente eso hace parte del desarrollo psíquico no solamente es normal sino esperado con con los niños entonces si es siempre lo vamos pues como a pensar que esto tiene que pasar no solamente con con los niños con un hermano y nos proponen ahí en el dsm 5 y es una cosa importante pues aclarar aquí para cuando revisen algunos otros temas de otros de otras situaciones de neurociencias y que tengan estos diagnósticos a veces creemos que el dsm 5 es como una lista de chequeo que hay que marcar y realmente más que una guía más que unos criterios diagnósticos es una guía diagnóstica es decir finalmente tenemos que interpretar lo que nos está pasando ahí entonces ellos nos dicen dentro del grupo del núcleo de enfado irritabilidad que es lo que vamos a ver vamos a ver un niño que a menudo pierde la calma un niño que está susceptible o se molesta con facilidad o a menudo está enfadado y resentido como ven son síntomas amplios no son específicos sino como para un interpretar lo que uno uno tendría que hacer como clínico y como buen clínico interpretar lo que me están contando los papás cierto o lo que me está contando la profe que nos manda en algún reporte o el psicólogo del colegio en algún reporte estas estos síntomas discusiones o actitud desafiante entonces es un niño que discute con la autoridad que específicamente los adultos o con otros niños o adolescentes que representen autoridad para el niño desafía activamente o rechaza satisfacer las peticiones que les hacen las figuras de autoridad se molesta con los otros deliberadamente se enoja con los otros sin mayor razón y culpa a los otros por sus errores o su mal comportamiento o que sea vengativo rencoroso por lo menos dos veces en los últimos meses ese miren que la parte del vengativo lo ponen ahí al final y es un poquito más más sensible en mirarlo para no no equivocarse mucho porque cuando tenemos un niño que es muy vengativo pues uno tiene que pensar en que pudieran haber otras cosas y no es inusual tampoco que un niño digamos que apenas está aprendiendo que apenas está aprendiendo a interactuar con otros niños pudiera comportarse vengativo o rencoroso en alguna situación específica en un momento específico por ejemplo en una clase de fútbol cierto un niño está en la clase de fútbol hay otro niño que le comete una falta no es inusual que uno vea que este niño pues en la primera vez que eso le pasa salga corriendo bueno que se aguante un par de veces pero en una de esas sale corriendo y le da una patada y empuja al otro eso es ser vengativo pero uno espera que una situación de esas digamos tiene una situación es muy único cierto no tendría que por qué estar sucediendo con mucha frecuencia si se ve que eso está muy frecuente pues entonces habría que pensar que dentro del grupo de la oposición está desafiando y en los criterios b y c que básicamente son los criterios excluyentes como así el criterio b nos dice que este comportamiento tiene que generar un malestar en el individuo o en su entorno social inmediato la familia o el colegio si el mal comportamiento del niño en términos generales no le importa a nadie es porque probablemente ese comportamiento no es un comportamiento significativamente malo eso se puede explicar pues desde muchas cosas y a ustedes pues muchos dirán ay pero qué cosa tan terrible pero digamos eso es una cosa que uno finalmente tiene que medir dentro del impacto social que tienen las cosas y que culturalmente pues no todo se comporta de la misma manera entonces tiene que haber un impacto esas malas conductas tienen que generar un deterioro significativo en la interacción que ese niño tiene con papás a profesores o compañeros y le tiene que generar un malestar pues a él o a los otros y esos comportamientos que es lo que nos dice el criterio c no aparecen exclusivamente en el transcurso de cualquier otro trastorno de cualquier otro trastorno psiquiátrico de tipo psicótico por abuso de sustancias es decir claramente nos está diciendo que antes de pensar en el TOD tenemos que estar seguros que no haya otra patología que pudiera estar explicando la condición que estamos viendo en ese niño y finalmente el DSM-5 pide que tratar de especificar la gravedad es importante la gravedad en el DSM-5 para el trastorno posicionista desafiante va en función del número de contextos en los que el niño está teniendo esta disfunción entonces es leve cuando es solamente el niño con un TOD en la casa pero en el colegio se comporta muy bien pero con los papás es una cosa horrible o al revés es moderado cuando pasa en dos entornos los papás y los profesores se quejan y normalmente y es grave y decimos que es grave cuando tenemos unos papás que se quejan porque a este niño pues en la casa no se lo aguantan del colegio lo van a echar en la clase de fútbol ya lo tienen suspendido y no lo quieren dejar entrar lo sacaron de la clase de tecondo porque cada ahí ya uno habla que hay una enfermedad que es grave entonces miren que ahí están como el grupo de diagnósticos el grupo de criterios que nos van a ayudar nos van a dar una guía sobre cómo vamos a hacer el diagnóstico con estos niños ¿cuál es la etiología del trastorno posicionista desafiante? como todo en psiquiatría como digo yo siempre que doy cualquier tipo de clase cuando ustedes en psiquiatría le pregunten etiología de una enfermedad ustedes responden multifactorial y ya ustedes ya saben que ganaron porque todo en psiquiatría es multifactorial si ustedes piensan en la mente como me gusta pensar a mí como si fuera un órgano porque digamos es una parte el órgano obviamente pues es el cerebro ¿cierto? pero la mente es una digamos una una función compleja del cerebro y tiene una capacidad de interactuar más ampliamente que cualquier otro órgano del cuerpo con todo el cuerpo y con el ambiente entonces por supuesto en el trastorno posicionista desafiante todas estas situaciones tienen mucho que ver y todo va a estar entrelazado finalmente lo que uno trata de hacer cuando hace las evaluaciones concienzudas con estos niños es tratar de identificar cuál es la principal carga dentro de la etiología del trastorno posicionista desafiante para poder dar un mejor enfoque diagnóstico porque nos va a hablar mucho de hacia dónde vamos a tener que hacer más fuerza a la hora de colocar ese trastorno ese enfoque diagnóstico entonces por supuesto hay una carga dentro de lo biológico y eso está muy muy estudiado si bien hay una cantidad grande de genes candidatos para el trastorno posicionista desafiante pues realmente no hay ninguno que uno pueda decir ah sí específicamente ese es no pues todavía no sabemos pero lo que sí sabemos es que tienen una heredabilidad que es superior al 50% ¿cómo así que una heredabilidad superior al 50%? es decir sabemos que si estos niños tienen por lo menos un papá con una historia de trastorno posicionista desafiante o con una historia de trastorno de conducta tiene una probabilidad superior al 50% de presentar también un trastorno de conducta o un trastorno posicionista desafiante más allá de eso algunos estudios que se han logrado hacer en gemelos monocigóticos o sea en gemelos idénticos han encontrado que la varianza explica más del 70 y pico por ciento de la presencia de la varianza genética explica más del 70% la presencia del TOD es decir hay una gran concordancia entre estos gemelos cuando sobre todo aquellos que son cuando se hacen estudios con estos gemelos que han sido criados en ambientes diferentes entonces finalmente sabemos que son muy lo más seguros que van a ser la interacción de varios genes no solamente uno pero que efectivamente la carga biológica es muy muy alta la epigenética si recordamos bien el término de la epigenética que es esos cambios genéticos en la esos cambios en la expresión génica que son secundarios a la presión ambiental ¿cómo así? entonces hemos visto que niños que son víctimas de maltrato que son víctimas de abuso que son víctimas de mucho bullying o cualquiera de estas situaciones similares tienden a tienen un genotipo de baja producción de catecolaminas con un nivel muy bajo de actividad de la MAOA de la monoaminoxidasa que sabemos pues que es la enzima que nos va a ayudar a generar serotonina noradrenalina y dopamina pues como las tres catecolaminas fundamentales entonces hemos visto que estos niños tienden al tener esos niveles bajos de actividad de la MAOA pues más dificultades en el comportamiento aunque este es ambiental ¿cierto? lo pongo aquí en lo biológico porque aunque es ambiental el estímulo es ambiental el cambio es específicamente dentro de la capacidad de metilación de los genes a nivel pues del sistema nervioso central y también hemos encontrado unos cambios neuroanatómicos que siempre nos metemos en es muy difícil lograr esclarecer aquí el cuento del huevo y la gallina si que fue primero o que fue después pero hemos encontrado que los niños que tienen trastorno posicionista desafiante tienen unos cerebros que son estructuralmente algo diferentes algo diferentes porque tienen alteraciones en las vías frontolímbicas especialmente los circuitos noradrenérgicos y serotoninérgicos mucho más especialmente los noradrenérgicos y eso está muy asociado a la función inhibitoria es decir esa disfunción de esos circuitos que son especialmente importantes a la hora de yo saberme ser capaz de inhibir mis acciones a ellos los tienen disminuidos tienen una alteración y por supuesto una de las cosas que vemos en estos niños es que les cuesta mucho inhibir son el clásico niño que sabe que la embarra pero ya la embarró dentro de lo psíquico aparece lo que llamamos el temperamento haciendo pues un recorderiz aquí rápido para no adentrarnos mucho en el tema recordemos que la personalidad entendiendo la personalidad como digamos ese patrón de respuesta emocional que finalmente tenemos los seres humanos de respuesta emocional y de interpretación del mundo y de cómo me pasa el mundo y cómo respondo ante él tiene dos cosas el temperamento y el carácter el temperamento son esos rasgos de la personalidad que claramente son muy heredables y el carácter tiene que ver con esos rasgos de la personalidad que uno va aprendiendo con los años de vida con las cosas que le van pasando por supuesto si ustedes recuerdan saben pues tienen niños que uno dice ay vea este niño desde pequeñito es igual de mal geniado que el papá o esta niña es igual de brincona que la mamá es decir son igual de irritables o son igual de extrovertidos desde muy pequeñitos esos son los rasgos del temperamento ¿qué es lo que hemos encontrado en los estudios? que hay tres rasgos fundamentales del temperamento que están muy asociados con el trastorno posicionista desafiante es decir que son muy heredados pero que son muy de la personalidad la irritabilidad la impulsividad ¿cierto? la irritabilidad como ese enojo persistente o la capacidad pues esa situación de enojarse muy fácilmente por lo que le va pasando en la vida la impulsividad vista como esa dificultad para medir los riesgos para medir el efecto que va a tener lo que yo hago sobre lo que sea que yo va a hacer y la intensidad de la reacción es decir yo le pongo siempre un volumen a todo lo que yo veo hago y respondo en el mundo entonces a veces me enojo más o a veces me enojo menos a veces quiero más o a veces quiero menos y en la medida en la que yo soy mucho más intenso en esa reacción parece que cuando junto más de estos tres rasgos del temperamento pues tengo mucho más posibilidad de finalmente presentar un trastorno posicionista desafiante y el entorno y la familia esto es muy claro sabemos hoy en día que finalmente aunque la carga biológica es muy alta posiblemente lo que tiene que ver con el medio ambiente la familia las pautas educativas y de crianza que yo tengo van a tener mucho que ver con lo que yo aprendo del mundo y cómo me relaciono con él entonces que hemos visto que claramente los niños que tienen un trastorno posicionista desafiante tienden a tener relaciones claramente problemáticas los entornos problemáticos están definitivamente asociados con mayor presencia del trastorno oposicionista desafiante hemos encontrado que específicamente los entornos de desventaja social de desventaja económica y de violencia están muy asociados con mayor presencia del trastorno oposicionista desafiante y que hemos visto que también que todos estos niños y aquí es un y este es otro círculo vicioso por ejemplo en las familias tienden los niños tienen mucha los niños que son que tienen problemas de conducta es mucho más probable que reciban estrategias de crianza negativas castigos físicos violencia gritos y maltrato lo que finalmente termina convirtiéndose en un círculo entonces que era lo que yo les decía cuando uno porque es importante tratar de saber dentro de la etiología que pesa más porque finalmente cuando yo hago cuando yo trato de hacer la balanza pues le doy más peso a ciertas estrategias cuando yo veo que claramente mi niño que está con una dificultad de un trastorno oposicionista desafiante lo que tiene es un montón de estrategias negativas de crianza un ambiente que es francamente adverso con desventaja social con desnutrición con mucha violencia que seamos realistas esa es la gran realidad de un número muy grande de nuestros niños hoy en día pues yo sé que tengo que enfocar mis programas de salud mental en la infancia mucho mucho en lo que es el entorno y la familia para tratar de mejorar eso y es probablemente de lo que más ve uno y una de las razones por las que yo creería que posiblemente Colombia sea uno de esos países donde las prevalencias del TOD sean más altas que en otros posiblemente asociados a que la desventaja social económica la violencia y las estrategias negativas de la crianza parecen ser el pan de cada día ahora bien cuando yo estoy evaluando y veo que es un niño en el que posiblemente lo genético pese más yo ya sé que tengo que que eso no lo voy a cambiar pero que tendría que pensar y optar por otro tipo de estrategias más fuerte que otro tipo de estrategias como las farmacológicas o cuando son temas muy temperamentales con estrategias mucho más desde la terapia conductual ahorita más adelante vamos a hablar pues de la parte de tratamiento pero finalmente pues es lo que tratamos de hacer es obviamente un conjunto de estrategias la comorbilidad en la psiquiatría infantil yo siempre hago el ejemplo pues aquí en Medellín yo creo que allá pues las hamburguesas de corral están en todas partes me imagino pero cuando uno pide bueno McDonald's ¿cierto? cuando uno va eso la hamburguesa nunca viene sola ¿cierto? siempre viene en combo uno nunca compra la hamburguesita siempre es la hamburguesa con papas y gaseosas en psiquiatría infantil la comorbilidad es la norma no la excepción entonces es muy importante buscar siempre la comorbilidad especialmente en los niños con trastorno oposicionista desaviante porque va a ser probablemente el principal predictor de mal de malos desenlaces a futuro y dentro de las comorbilidades ¿cuál es la más importante? definitivamente el trastorno por déficit de atención e hiperactividad se han hecho un montón de estudios en el mundo y hoy en día pues todavía no la tenemos clara si yo les dijera que es tal que es por esto pues probablemente estaría mintiendo pero lo que sí sabemos es que la asociación es muy alta cuando tenemos un niño al que le hacemos un diagnóstico de trastorno oposicionista desafiante más o menos el 25% va a terminar haciendo una comorbilidad con déficit de atención de TOD hacia TDAH ¿sí? pero y esto miren la fuerza tan grande que hay cuando yo tengo niños con trastorno por déficit de atención más de la mitad estoy seguro que van a terminar cumpliendo también criterios para trastorno oposicionista desafiante entonces ustedes ven que la fuerza de asociación entre estos dos trastornos es altísima se han hecho muchos estudios tratando de explicar el por qué hay muchas explicaciones desde lo biológico no nos vamos a extender pues ahorita que no es pues con el objeto de la charla pero digamos pareciera que se comparten ciertos temas de activación de corteza prefrontal que es lo que explica que esa disfunción ejecutiva grande que llamamos hoy en día trastorno por déficit de atención hiperactividad pero que no solamente un tema de atención también explica la aparición de los trastornos oposicionistas desafiantes pero más allá de eso lo que sí sabemos es que el tener un déficit de atención también te mete en otro montón de situaciones de riesgo el ser muy inquieto terminas con muchos regaños con pautas de crianza negativas terminas peleando con los amigos terminas peleando con los profesores por la impulsividad y finalmente eso termina representando también esa asociación tan tan grande que hay entonces cuando tengo un niño con un trastorno oposicionista desafiante siempre tengo que pensar en primer lugar en la presencia de que también hay un trastorno por déficit de atención hiperactividad es muy alta algunos estudios que se han hecho aquí específicamente en Colombia hablan de una asociación como del 70% entonces esto realmente es una cosa que tenemos que verlo en más o menos el 14% de los niños tienen una comorbilidad también con trastornos de ansiedad es muy frecuente que el niño que sea oposicionista también haga un desarrollo de un trastorno de ansiedad y también una prevalencia del 9% en los trastornos depresivos prevalencias que son por mucho más altas que las prevalencias de la población general ¿cierto? duplican y hasta triplican la presencia de muchos trastornos entonces si nos hace pensar que estos niños están mucho más susceptibles a que finalmente sean muy ansiosos o que se terminen deprimiendo y también sabemos que si bien creo que esto no lo puse aquí en la charla pero se los digo acá si bien sabemos que tener un trastorno posicionista desafiante en la infancia no es claramente un factor predictor de un trastorno de conducta o un trastorno antisocial de la personalidad en la adultez es decir hacia ese lado no da tanto lo que sí tenemos muy claro es que más o menos el 80% de las personas adultas o de los adolescentes mayores a los que les terminamos haciendo un diagnóstico de un trastorno de conducta o un trastorno de personalidad antisocial les habían hecho ya en la infancia un diagnóstico de trastorno posicionista desafiante que nos hace pensar que posiblemente lo que haya habido son unos diagnósticos no muy bien llevados o una confusión de los síntomas pero que definitivamente sí establecen que haya una asociación entonces la comorbilidad siempre es como de las primeras cosas que tenemos que pensar este cuadrito es muy interesante porque miren que nos propone que el trastorno posicionista desafiante que si ustedes lo alcanzan a ver por aquí se termina convirtiendo digamos como en ese círculo vicioso entre los trastornos de conducta y trastornos de ansiedad que finalmente terminan retroalimentando retroalimentándose entre ellos y solamente empeorando con un origen en un problema oposicionista desafiante un niño se pone ansioso se deprime lo que termina a llevar a tener mayor impacto psicosocial eso va y viene termina yéndose a un trastorno de conducta y empeorando el oposicionismo desafiante entonces finalmente tenemos que entenderlo ahí está muy asociado en tiempo entre más temprano me inicia el trastorno pues más riesgo voy a hacerlo y entre más tiempo lo tengo pues más graves van a ser las consecuencias y miren que el déficit de atención digamos como que lo ponen aparte por lo que yo les decía como es una asociada una fuerza asociativa tan grande entre estos dos trastornos hay que pensar que más bien ellos dos como que van junticos y traen lo otro más que el TDAH que se fuera a meter en este mismo círculo de los problemas de conducta o los trastornos emocionales y además de la comorbilidad también tenemos que pensar en el diagnóstico diferencial profe como así muy sencillo los síntomas oposicionistas se parecen a una gran cantidad de síntomas que aparecen en muchas de las patologías de psiquiatría que era por lo que yo les cuando hablábamos de los diagnósticos que cuando hablábamos en el diagnóstico yo les decía que hay que esperar el tema del tiempo de los seis meses porque cuando son más corticos uno tiene que pensar más bien que lo que estamos viendo son síntomas de otro ejemplo los niños con fobia o con trastornos de ansiedad cuando están en situaciones que son particularmente estresantes que sea la situación temida ¿cierto? que sea la fobia o la situación de ansiedad muy probablemente se van a poner más irritables se van a poner más enojones y nos vamos a es que este niño es un oposicionista desafiante porque no quiere entrar al colegio y todos los días es una pelea para poder llevarlo a la guardería y le ponemos una chapa grande de trastorno oposicionista desafiante cuando en realidad lo que tenemos es un trastorno de ansiedad por separación y seguramente si le hacemos un trastorno le hacemos un tratamiento a ese trastorno los síntomas oposicionistas también van a ceder en el trastorno obsesivo compulsivo sabemos que los hacer los rituales es una cosa muy importante para el paciente con TOC no realizar el ritual genera un malestar emocional intenso es parte del criterio diagnóstico del TOC ahora si esto es un niño que tiene el trastorno obsesivo compulsivo y necesita dentro de su idea obsesiva dentro de su ritual organizar las cosas de cierta manera y a la mamá no le gusta que las cosas sean así y siempre lo interrumpe seguramente el niño te va a terminar enojando por el mismo malestar emocional que le está generando no poder realizar los rituales cuando se le hace el tratamiento para el TOC se le da el manejo farmacológico y la psicoterapia indicada disminuyen los síntomas oposicionistas en autismo claro los niños autistas son muy muy rígidos estructuralmente muy rígidos cognitivamente ellos necesitan que haya una altísima estructuración de su ambiente de sus rutinas cuando alguien le cambia la rutina pues el niño se vuelve supremamente oposicionista y podemos ver esos cambios y por supuesto lo que les decía finalmente pues el trastorno por déficit de atención e hiperactividad fácilmente podría ser confundido también con un trastorno oposicionista desafiante entonces hay que hacer siempre esa diferenciación dentro de los diagnósticos ¿y cómo va a evolucionar el trastorno oposicionista desafiante? pues bien hemos a estas alturas digamos logrado como identificar tres grupos claros los niños que empiezan temprano con el trastorno los niños que ya no los que les empiezan de adolescentes y los niños que empiezan de manera temprana y persisten en el tiempo son como los tres grupos grandes que hay ¿qué sabemos? entre más temprano inicia el trastorno oposicionista desafiante no es más grave pero sí tiene mayor probabilidad de desarrollar comorbilidades si el TOD empieza a los cuatro años o empieza a los ocho no necesariamente es más grave por iniciar más temprano no es necesariamente más grave pero lo que sí sabemos es que esa aparición más temprana se asocia con mayor comorbilidad y esa comorbilidad si es de mayor riesgo o de peores desenlaces en la adolescencia entonces claro cuando empieza más temprano dice trae más carga más cosas y tengo que preocuparme un poquito más teóricamente el trastorno oposicionista desafiante de TOD que empiecen niños grandes o mayores de 10 años es menos severo y eso es relativamente cierto por eso que les acabo de explicar por el periodo de evolución sin embargo los adolescentes que empiezan con trastornos oposicionistas desafiantes aunque en teoría es menos severo suelen meterse en conductas que son más graves y más disruptivas cierto el tema de consumo de sustancias bandas criminales accidentes entonces es en teoría sería menos grave pero el riesgo de las conductas que puede caer son peores y lo que sí sabemos entonces cuando yo les junto esto es que el peor de los escenarios es ese último que les dije es ese niño que tiene una alta estabilidad en el tiempo es decir ese niño que empieza a los 5 años y a los 12 13 años ese oposicionista desafiante no ha cambiado para nada esa persistencia de la niñez a la adolescencia digamos es el que tiene los peores desenlaces y es el que más predice la la aparición de una conducta antisocial o de unos rasgos de personalidad antisocial puede ser que estos niños que se asocian con la conducta antisocial y el TOD de chiquitos lo que tuvimos fue un TOD persistente y ahí pues uno no queda claro si fue un TOD persistente o un antisocial desde chiquito pero ahí estaban las dos cosas entonces ese curso largo longitudinal es definitivamente el que más nos preocupa y el que tendríamos que tratar de intervenir siempre y en función del tratamiento entonces cuando vamos a hablar del tratamiento lo primero que tenemos que hacer es entender que lo primero que vamos a hacer es identificar las comorbilidades y esa es la razón por la que yo les digo que es finalmente independiente independiente de donde vayan ustedes a estar mañana si van a ser médicos generales o se van a especializar en cualquier otra cosa y saben hacer esto muy bien y saben dar muy buenas pautas de crianza que es algo que uno tendría que aprender desde la carrera de medicina saber pues porque esto es algo que le preguntan a uno en la consulta de todos los días como médico general es bueno que lo remita porque el niño con TOD hay que buscar identificar esas comorbilidades la presencia de la comorbilidad empeora mucho el pronóstico entonces si el niño tiene ese TOD más una depresión o más una ansiedad y lo dejamos pasar dos o tres años sin tratamiento es lo que va a meterse en una peor situación evaluar factores de riesgo que sean tratables o modificables obviamente no podemos sacar a la gente de pobre ni podemos cambiar el tema de vivir en Colombia pero identificar esos como factores de riesgo o como factores influyentes en la aparición de los síntomas perdón nos va a dar obviamente una pauta hacia donde se el entrenamiento parental probablemente ese es la el principal tratamiento el punto en el que se hace más esfuerzo y que tiene más evidencia en el manejo del trastorno posicionista desafiante es que es eso es identificar las conductas prosociales es decir lo que hace bien y las conductas problemáticas y aplicar técnicas de castigo y de refuerzo cada vez que se porta bien el niño recibe un castigo y el niño cada vez que se porta mal recibe un refuerzo y cada vez que se porta mal recibe un castigo que es eso tan horrible no realmente es así muchachos la vida primero lo que hay que entender es que cuando estoy hablando de castigo en ningún momento estoy hablando de maltrato físico eso completamente por fuera de eso no estamos hablando pero los seres humanos funcionamos mucho en castigos y refuerzos eso hay que quitarle todos los estigmas y todas las moralidades que les queden si ustedes no se pasan el semáforo en rojo porque no quieren que los partan uno va y trabaja todos los meses porque le van a pagar castigo y refuerzo esa es la realidad eso lo llevamos a los niños los refuerzos no tienen que ser premios ¿cierto? el refuerzo fundamentalmente es la atención de los papás y los castigos fundamentalmente es la presencia de cosas indeseadas indeseables cuando me porto mal entonces esas son cosas que uno tiene que hacer como digo eso es otro tema pues claro no nos vamos a meter ahí y lo otro que es fundamental que es fundamental que tenemos que entender que finalmente lo que queremos es aumentar la frecuencia de comportamientos deseados y disminuir la frecuencia de los no deseados en ningún momento es la desaparición de los malos comportamientos porque eso no suele suceder y eso sería una meta bastante ilusa inalcanzable porque los niños que se tienen TOD tienden a seguir comportándose mal pero lo que yo quiero es que esto no pase todos los días sino que sea una vez al mes o una vez cada dos meses y que esto no sea tan frecuente para que él aprenda a hacer las cosas y que vamos cambiando por mejores comportamientos la terapia farmacológica muchachos no existe ninguna evidencia suficiente para hablar de que haya una medicación que sea efectiva para el tratamiento del trastorno o posicionista desafiante entonces de eso de entrada nos lo sacamos ¿qué es lo que nosotros buscamos con la terapia farmacológica? fundamentalmente lo que tratamos no es de quitar el TOD sino posiblemente de controlar la aparición de síntomas ¿listo? perdón qué pena entonces hemos visto que claramente los niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad que son muy oposicionistas les empezamos el tratamiento con estimulantes y los síntomas oposicionistas mejoran de una manera impresionante entonces por eso van a ver que a los niños con TOD se les puede hacer un intento en un manejo con estimulantes tipo metilfenidato la ritalina que es lo que tenemos y que se va a ver que hay un cambio importante en los síntomas oposicionistas porque estamos tratando el déficit de atención que ya vimos que van muy muy unidos entonces esa es una de las opciones que tenemos siempre para ver y el otro tema es el tema de la risperidona y el aripiprazol los antivicóticos de segunda generación pero muy específicamente dentro de ese grupo específicamente la risperidona y el aripiprazol sirven sirven muy específicamente en la irritabilidad y en la agresividad extrema no están justificados en otro tipo en los niños que sean por ejemplo muy negativos ahí no está o en los casos en los que la irritabilidad o la agresividad no sea es decir en los casos leves o moderado leve del cuadro y siempre es en un tiempo limitado es decir yo lo que quiero con la risperidona y el aripiprazol es que mientras yo hago las otras terapias este niño deje de cascar a todos los otros niños cuando llega a la guardería porque lo van a sacar de la guardería o deje de pegarle a la mamá porque ya la mamá está moreteada eso es lo que uno está tratando finalmente de buscar con la risperidona y el aripiprazol son digamos medicamentos que uno puede usar en unos contextos limitados y siempre pues como con esa idea de que vamos a tratar de quitarlo una de las cosas que uno ve desde la experiencia que me parece que es muy terrible es que los niños que empiezan con una risperidona desde los 4 o 5 años y a los 10 años todavía la están tomando pero ahí probablemente lo que ha habido pues son muchas dificultades en el tratamiento adecuado pero uno tendría que tratar de evitar de evitar ese tipo de tratamientos y lo otro y lo que es muy importante que les decía es el entrenamiento a padres dentro de las el entrenamiento a padres es una terapia de conducta hay muchos modelos probablemente el que tiene más evidencia o el que más usamos es el que se llama el modelo Barcri el modelo Barcri es un modelo de terapia de conducta de entrenamiento a los padres en el cual básicamente lo que estamos buscando es que sean los papás los que ejerzan un patrón adecuado de comportamiento sobre los niños ¿por qué? porque los estudios nos muestran es que fundamentalmente nosotros los papás somos los que terminamos llevando los niños a unos conductas que no sean las más adecuadas entonces parte de ciertos principios entonces el principio número uno es que es necesario prestar atención la atención en los niños es fundamental los niños hacen todo en su vida básicamente para lograr la atención de sus padres no hay nada más importante para la vida de un niño que el papá le ponga atención yo los invito a pensar a todos ustedes en qué momento le ponen más atención a uno o le ponen más atención uno a un niño cuando se porta bien o cuando se porta mal seguramente todos ya se dieron cuenta que cuando los niños se portan mal reciben muchísimo más atención que cuando se portan bien pero es que esa atención negativa es que esa atención ¿cierto? finalmente la atención pues no es ni buena ni mala es la atención entonces es que al niño le gusta que lo castiguen no al niño no es que le gusta que lo castiguen ni lo griten pero si esa es la única forma en la que él logra que la mamá esté atenta y le gaste tiempo a él pues él lo va a seguir haciendo y uno tiende a repetir las cosas con las que uno logra hacer algo la primera vez entonces si a través de las pataletas él logra que la mamá esté dos horas concentrada en él pues él va a seguir repitiendo las pataletas entonces siempre lo que partimos es decir a los papás hay que prestar más atención a lo bueno y menos atención a lo malo ignorar los malos comportamientos pero eso siempre tiene que ir acompañado desde dar muchísima atención y cada vez más atención a los buenos comportamientos los niños y los cerebros de los niños rápidamente interpretan eso rápidamente captan eso y uno se da cuenta que ellos rápidamente empiezan a hacer las cosas ahora ese rápidamente está siempre acompañado de unos primeros días o unas primeras semanas terribles donde cuando uno ignora al niño que está haciendo pataletas lo que pasa es que la pataleta es tres o cuatro veces más fuerte pero eso tiende a cambiar es difícil a veces para los papás entenderlo pero eso es el principio fundamental para eso se le establece a los papás que hay que tener ciertas cosas por ejemplo el tiempo especial es una de las estrategias entonces los papás miren ustedes van a tener media hora o cuarenta minutos que sean solamente para el niño sin celulares sin televisión bueno puede haber algo de televisión pero que sea escogido por el niño o sea un momento especial un momento para compartir con ellos donde se haga solo lo que el niño quiera hacer en compañía con el papá eso se vuelve tan importante que se termina volviendo un premio cierto una recompensa para los niños y cuando el niño se da cuenta y el niño empieza a darse cuenta rápidamente por ejemplo que los días que se porta mal el papá no llega al tiempo especial o la mamá no llega a ese tiempo especial entonces asocia sus buenos comportamientos con tener ese tiempo especial y se vuelven más frecuentes los buenos comportamientos se les habla mucho de cómo cambiar la manera en que se dan órdenes e instrucciones a los niños no se les mira se les grita se les habla de lejos se le dan cuatro o cinco órdenes al mismo tiempo y finalmente todo eso termina siendo un problema el niño no atiende si además tiene un déficit de atención y tú le das cinco instrucciones pues obviamente después de la primera ya no cogió nada más y tratando de acordarse de la última se le olvida la primera entonces nunca dimos una orden o la mamá que le grita desde la cocina al niño que está en la pieza de atrás eso pues esa es una orden que también se echó a perder y que no va a pasar entonces cambiar la manera en la que se dan las órdenes acercarse siempre al niño no pedir el favor sino dar una orden mirarlo a los ojos dar una sola orden al tiempo acompañar a los niños hasta que la orden se cumpla todas esas son situaciones que es muy importante que uno pueda ir acompañando y que uno pueda estar siempre pues como pendiente de esa situación los programas de fichas que son los programas en los que ustedes vamos a armar una cartelera si vamos a armar una cartelera y te voy a poner solecitos por cada día de las de lunes a viernes por cada vez que te pongas bien tiendas la cama por la mañana va un solecito por cada día que desayunes bien sin problema es un solecito y por cada lavada de dientes bien las tres veces al día es otro solecito y al final de la semana vamos a contar y si hay tantos solecitos pues vamos a tener algo más esos programas de fichas han demostrado también que son muy útiles la estrategia del time out que es la estrategia de salirse del conflicto salirse del cerebro en rojo es decir el niño que está en la pataleta o que se comporta mal y el papá se enoja tanto que se mete en el mismo nivel y arrancan en esa pelea es decir nada tiempo fuera si te estás portando mal te sientas en esa esquina tú y yo no vamos a hablar no nos entendemos esto va a pasar por cierto tiempo esto tienen pues más estrategias no me voy a extender ahí pero eso ayuda que el niño aprenda autocontrol le enseña autocontrol al papá ayuda a calmar las emociones para que se puedan establecer mejor ¿sí? y el otro que es lo que finalmente se le dice a los a los papás y es en buen colombiano pues para que da papaya ¿cierto? anticipe las dificultades si usted sabe que él siempre va hace la pataleta cuando va a mercar cuando lo lleva al éxito pues para que lo lleva a pesar para que lo lleva a mercar ¿cierto? para que lo lleva busque con quien dejarlo si sabe que cada vez que tiene que hacer la fila en el banco le hace una pataleta pues para que se lo lleva a hacer una fila en el banco trate de evitar llevarlo a esos lugares en los que sabemos que los malos comportamientos van a aparecer porque finalmente la aparición de los malos comportamientos de los malos comportamientos aumenta la probabilidad de que puedan volver a aparecer ese es como a a modo grueso pues como todo el modelo Barkey pero esto pues es mucho más alto ¿sí? muy bien esto como para que vamos entendiendo que era el trastorno posicionista desafiante y nos pasamos a lo que es el trastorno disocial de la conducta o simplemente trastorno de conducta que es como es como la tendencia más actual a llamarlo simplemente trastorno de conducta el trastorno de conducta entonces estamos hablando que es como digamos el trastorno externalizado más grave ¿sí? es como esos problemas de conducta en los que definitivamente nos preocupamos y entonces aquí ya no tenemos un patrón persistente de un niño enojado de un niño irritable de un niño que a veces es testarudo o un niño que en algunas ocasiones es vengativo sino que tenemos un niño que sistemáticamente su patrón de conducta es la violación de los derechos básicos de los demás ¿sí? o sea es un niño que transgrede los derechos y las libertades de las otras personas y se manifiesta por cuatro áreas específicas que son las que vamos a buscar la agresión injustificada a personas y animales la destrucción de propiedad hacer fraudes o robar y las violaciones graves de la norma estas dos cosas por supuesto entendidas en cada nivel pues y en cada contexto pues de los niños o adolescentes cuando ya los tenemos y entonces el DSM 5 vuelve y nos los propone y es lo que nos aparece aquí el patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que no se respetan los derechos básicos de otros normas o reglas sociales propias de la edad no es lo mismo el niño que le saca un billete de 5 mil a la mamá y que tiene 5 años que probablemente no saben ni que representa esos 5 mil que el pelado de 12 o 13 años que todos los días va y le saca el billetico de 5 mil a la mamá ese es un patrón muy diferente y tiene que ver con la edad se manifiesta por una presencia en el último año aquí se hace mucho más grande mucho más amplio no solamente en 6 meses sino que esto tiene que estar por lo menos en el último año y que estemos seguros que en los últimos 6 meses ha estado presente con más fuerza cualquiera de estos síntomas agresión a personas o animales entonces a menudo acosa amenaza o intimida a otros niños o animales inicia peleas usa o carga armas el niño carga carga navajas o más graves crueldad física contra personas o animales robos especialmente lo que tiene que ver cuando hay una víctima el atraco el robo la extorsión cuando cargan las armas las agresiones sexuales destrucción de propiedad el estar frecuentemente quemando cosas o hacer intencionalmente daños y es importante hacer esa diferencia no es lo mismo el niño que tiene un déficit de atención y vive corriendo y brincando por todas las casas por toda la casa y en una de esas por impulsivo pues tumba el televisor y se daña al niño que le quiere empieza a jugar con una candela hasta que prende el televisor ¿cierto? son como dos situaciones completamente diferentes el niño que todos los días va y le hace un daño o va rompiendo voluntariamente los muebles o que va dañando los cuadros o que va y rompe la puerta va y daña el cuadro que más le gustaba la mamá o va y le pinta los bigotes al sagrado corazón esos son ya pues como daños muy deliberados en la propiedad de otro engaños o robos invadir casas edificios carros mentir para obtener objetos o favores robar objetos de valor importantes que hayan pues como hurtos incumplimientos graves de normas irse de la casa no volver antes de la obra que eso sea persistente pasar noches enteras por fuera faltar a la escuela todo ese tipo de situaciones son las situaciones que nos hacen pensar que posiblemente aquí ya estamos ante lo que llamamos un trastorno de la conducta un trastorno disocial de la conducta y esto hace la diferencia porque definitivamente pues el pronóstico es distinto la etiología volvemos a lo mismo multifactorial se han visto pues muchas cosas lo que habíamos hablado antes dentro del genotipo esas regiones promotoras de la monoaminoxidasa se ven alteradas entonces son pelados que tienen más dificultades en la capacidad inhibitoria en la capacidad inhibitoria prefrontal hemos encontrado o los estudios han demostrado o han encontrado que los niños con complicaciones obstétricas con complicaciones perinatales son mucho es mayor la prevalencia de estos trastornos de conducta especialmente y esto es algo que tenemos que estudiamos cada vez más y que tendríamos que ponerle más cuidado que es el tema de la exposición a etanol intraútero o el síndrome alcohólico fetal parece que estos niños tienen un aumento muy significativo en las prevalencias de los trastornos de conducta hay una cosa que hemos encontrado que no está muy claro que es el tema de la reactividad autonómica ustedes han visto que todos cuando nos decimos una mentira o nos portamos mal o nos pasa algo inmediatamente tenemos una reactividad autonómica importante se ha encontrado que estos niños tienen una menor reactividad autonómica aunque se comportan mal se les aumenta menos la frecuencia cardíaca estamos buscando qué significa todo eso todavía no lo sabemos pero ahí vamos dos cosas importantes el procesamiento de la información y la cognición social parece que estos niños con trastorno de conducta se enfocan mucho en las acciones amenazantes entonces son interpretan las cosas que son normalmente neutras ellos pueden interpretarlas de manera hostil y entonces optan por soluciones más agresivas o más hostiles para la resolución de los problemas hay algo al parecer dentro de esa capacidad en la de su función ejecutiva que esto tiene que ver con esa corteza prefrontal de yo ver los rostros e interpretar en el que ellos interpretan inadecuadamente eso y entonces reaccionan mal y los riesgos insensibles o carentes de emociones es decir los niños con bajas emociones prosociales baja empatía el niño que que no es capaz de reconocer bien ni sus emociones ni las emociones de los otros que muestra poca preocupación por los deseos y los sentimientos de los otros por el bienestar de los otros niños que muestra poca culpa por las cosas malas que hace parece que estos rasgos de caer insensibles lo que nos llaman por ahí lo van a leer como el que tienen más callo callo emocional están mucho más asociados a sus problemas de conducta grave entonces finalmente pues hay otro montón de cosas que van desde lo biológico esto es muchísimo más biológico es mucho más heredable que el trastorno oposiciónista desafiante pero que también tiene que ver con todas estas cosas que apenas estamos entendiendo y que nos van a llevar a este desenlace la prevalencia es mucho menor afortunadamente es mucho mejor varía entre el 1 y el 3% dependiendo de los estudios no es tan no es tan fácil de estudiar no se busca pues como mucho pero claramente pues es mucho menor que el trastorno oposiciónista desafiante es muchísimo más frecuente en hombres que en mujeres es más o menos cuatro veces más frecuente siempre hay una altísima comorbilidad con otras o con otras psicopatologías siempre hay que buscar y pareciera que es más elevada en los centros urbanos que en las zonas rurales aunque digamos son estudios que se tienen que respaldar pues adecuadamente y en los que uno pues sospecha que como hablábamos ahorita igual que en el trastorno oposiciónista desafiante seguramente mucho de lo que tiene que ver con el contexto ambiental está asociado pues con esta con esta prevalencia pues más en el núcleo urbano que en el núcleo rural la comorbilidad entonces es el gran problema y es el gran peligro es que finalmente altísima comorbilidad en el consumo de sustancias y los estudios nos muestran con inicios muchísimo más tempranos del consumo de sustancias entonces estos niños que desde los cinco o seis años ya uno ve que tienen esos estos problemas de trastornos disociales de la conducta es decir problemas de conducta mucho más graves tienen mucho más riesgo de iniciar consumo de sustancias a los ocho nueve años es decir todavía como en una infancia muy temprana y no no en la adolescencia que es como en la época en la que se están más expuestos a estos riesgos la ideación suicida las tentativas de suicidio y los suicidios consumados son muchísimo más frecuentes en los niños con trastornos de conducta no es muy claro lo estamos estudiando creemos que tiene que ver con el bajo control de impulsos que tienen pues los niños con trastornos de conducta que terminan con mucho más intentos y suicidios consumados es muy frecuente que uno vea que estos niños que llegan con intentos de suicidio tienen problemas de conducta significativos la comorbilidad con TDAH es supremamente alta se habla que el 90% o más hay ahí lo mismo otra relación muy importante que hay que mirar en este pues con la dificultad de que por supuesto como la prevalencia es tan bajita pues es mucho más difícil estudiarlo tienen usualmente problemas de autoestima muy bajos muy baja tolerancia a la frustración se tornan irritables tienen arrebatos emocionales que explicaría también la ideación suicida las tentativas de suicidio entonces siempre hay que pensar que estos niños están así a diferencia de lo que muchos pensarían que el niño con trastorno de conducta pues se deprime menos pareciera que estos niños se deprimen más ¿sí? como digo el problema es que si en la infancia en los niños hay pocos estudios pues imagínense pues pocos estudios en una enfermedad que es no es en un trastorno que no es tan frecuente pues hace que obviamente la bibliografía sea mucho más escasa y también tenemos que pensar en el diagnóstico diferencial un niño con un trastorno por déficit de atención e hiperactividad que sea bien impulsivo que sea bien hiperactivo y que además eso esté en un contexto muy adverso podría haberse metido fácilmente en algunas conductas que parecieran de trastorno disocial pero que realmente pudieran estar explicadas más desde el TDAH entonces toca pensarlo y muchísimo más raro pero también hay que pensarlo por ejemplo en un episodio maníaco un niño no un pequeñito pero ya se habría que niños mayores o los adolescentes si están en un episodio maníaco pues se pueden ver meterse en un montón de conductas disociales que se explicaría pues desde desde la manía o desde el episodio psicótico que estuviera presentando que estuviera presentando y hay que tener el curso y pronóstico digamos es bastante malo en general con estos niños las manifestaciones tienden a ser muy sostenidas incluso en los individuos que tienen manifestaciones leves entonces estos problemas de conducta son muy sostenidos listo suele uno encontrarlos cuando empiezan desde muy chiquiticos aunque sean leves tienden a ser muy estables el resto de la vida por supuesto pues esto puede ser esto es un espectro puede ser leve puede ser grave pero es supremamente estable esos problemas de conducta durante la vida entre más temprano inicia pues el el trastorno es mucho peor los pacientes es mucho más común que inicia en la adolescencia que en los niños y cuando inicia pues mucho en la infancia uno ve que persiste durante el neurodesarrollo entonces son cosas que le hacen a uno pensar que el curso y el pronóstico es bastante torpido finalmente también nos falta pues un volumen más grande de pacientes y de estudios que hagan seguimiento de estos niños a largo tiempo que lo sigan 10, 15 o 20 años pero digamos que hasta el momento lo que tenemos es poco alentador y es poco alentador en los poquitos estudios que hay digamos en los países europeos donde el tema de la salud infantil es un tema real y lo toman en cuenta pues en países como Colombia donde el acceso a los recursos de salud mental son mucho más escasos pues imaginarán pues que siempre nos vemos un poquito tristes cuando vemos que diagnosticamos alguna un trastorno disocial de la conducta porque sabemos que el pronóstico tiende a ser bastante pobre y el tratamiento muy poquito se sabe el tratamiento y sabemos que lo que hay que tratar de hacer es intervenir como habíamos hablado desde desde todos los puntos que podamos desde lo farmacológico lo primero es que hay que entender que la intervención farmacológica solita no es suficiente y eso está muy claro hay que ponerle más pero a diferencia del TOD en un niño con un trastorno disocial de la conducta la evidencia es mucho más fuerte en decir a este niño si hay que medicarlo siempre porque las conductas son tan 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 disruptivas que hay que hacer lo posible para evitarlas rápido por el riesgo de autolesión por el riesgo de heterolesión y por el riesgo de escalada de las conductas es decir el niño que empieza jalándole la cola al gato va escalando hasta que lo quema ¿cierto? hasta que le echa candela entonces es muy importante esa intervención temprana dentro de los medicamentos ¿cuáles se ha encontrado que tuvieran alguna evidencia? los antipsicóticos de segunda generación como hablamos ahorita la risperidone y el aripiprazol son los que tienen la mayor evidencia digamos serían como la primera línea de tratamiento los estimulantes el metilfenidato aquí estoy hablando muy específicamente del metilfenidato en un niño que tiene un trastorno de conducta y que no tiene un trastorno por déficit de atención y hiperactividad porque si tiene el TDAH pues obviamente de entrada sabemos que el metilfenidato hay que darlo pero si tengo un trastorno de conducta y que no me está respondiendo bien hay algunos estudios que han mostrado que podrían responder de alguna manera a los estimulantes tipo metilfenidato entonces estarían como en la segunda línea de tratamiento y en una es una segunda línea pero para nosotros más una tercera línea los agonistas alfarenérgicos como la clonidina y la guanfacina han mostrado que pueden tener utilidad en la reducción de comportamientos y de conductas inadecuadas entonces pueden ser útiles lo que pasa es que los estudios se han hecho es con la clonidina de larga acción no con la clonidina que nosotros conseguimos acá con la que damos que es pues para el tratamiento de la presión sino con la clonidina de larga acción y esa no se consigue en Colombia y la guanfacina que es el otro agonista adrenérgico que ha mostrado utilidad pues tampoco se consigue en Colombia entonces por lo que les digo finalmente termina siendo pues como una tercera línea que uno ve que mandan por ahí una clonidina un poquito en la noche pero realmente no tiene mucha utilidad y el entrenamiento a los padres y aquí en el entrenamiento psicosocial hay dos líneas que son como las que tienen más evidencia el entrenamiento a padres igual como habíamos visto en el oposicionista desafiante es muy importante que los papás cambien la forma en la que interactúan pero en estos niños además de eso hay otra herramienta que ha mostrado mucha utilidad especialmente en Europa que es donde se han hecho los estudios que es el el entrenamiento en habilidades sociales les acuerdan que yo les decía que dentro de la etiología veíamos que estos niños tenían una dificultad muy marcada para el reconocimiento de las emociones es decir tenían pocas emociones tenían pocas emociones prosociales el entrenamiento en habilidades sociales lo que busca es que los niños efectivamente aumenten esa capacidad de identificar las emociones tanto propias como ajenas y generar preocupación por las emociones de los otros ese entrenamiento en habilidades sociales pareciera que es el que está más asociado con una mejoría significativa o con un mejor desenlace y un mejor pronóstico esto como lo sabemos esto lo sabemos pues porque en Europa cogen a los niños los psiquiatras infantiles desde temprano lo detectan psicólogos y psiquiatras infantiles ven estos niños que tienen callo emocional que son como muy insensibles los meten en estos entrenamientos de habilidades sociales y cuando llegan a la adolescencia pues son niños que tienen dificultades de conducta pero que no terminan siendo pues unas personas peligrosas uno pensaría que eso puede explicar el hecho de que allá las cárceles las estén vendiendo para convertirlas en colegios y universidades y aquí pues no demos abasto en ninguna de las cárceles entonces tiene que ver como en ese sentido listo por aquí les dejo unas lecturas recomendadas son unos artículos sencillitos donde pueden encontrar pues como muy buena información y cualquier cosa pues como al respecto y esto es pues como lo que les quería como conversar el día de hoy sobre este tema específicamente listo no sé si han ido dejando por ahí preguntas si las han ido haciendo y creo que de pronto si quieren si quieren hacer preguntas hola doc muchísimas gracias por la presentación acá estamos acompañados de la doctora Blanca Doris ella es nuestra coordinadora del curso entonces un saludito a la doc Blanca doctora muy buenas tardes ¿cómo está? buenas noches muchas gracias muy amable gracias muy amable hermosísima presentación hemos hecho una serie de conversatorios y pues qué felicidad ver un grupo de jóvenes estudiantes de medicina que tienen gran interés por la psiquiatría por la neuropediatría doctor le agradezco infinitamente porque la claridad en el tema maravilloso yo le tengo una es más como comentario pero finalmente la psiquiatría y la neuropediatría van van juntas y siempre primero lo vemos nosotros o primero lo ven ustedes y luego pasa a nosotros porque estos pacientes son muy difíciles muy complejos y la comorbilidad familiar el ambiente entonces que tuviéramos el niño perfecto para mostrarles el caso clínico nunca van a encontrar un paciente igualito al otro y eso pasa muchísimo que los pacientes dicen pero por qué le dan esto y a mí no me funcionó y a mí sí cada niño y la complejidad y la severidad de los síntomas es más difícil doctor yo no sé usted qué recomendación me le da a mis estudiantes a estos futuros médicos generales cuando vemos en las cárceles de adolescentes en estos reformatorios que tienen ese nombre cómo el médico general puede impactar en estos lugares porque creo que esa es nuestra tarea porque van a ser nuestros niños futuros niños sociables y que no queremos que sigan delinquiendo porque salen en las noticias y eso es un dolor lo acaban de soltar y lo acaban de agarrar lo acaban de soltar pero como es un menor de edad no tiene penalidad entonces cuál es nuestro papel en la medicina porque cuando nos llega usted o a mí a veces es demasiado tarde que toca internarlos los papás están agotados tienen una red de apoyo muy baja son los que terminan en un suicidio son niños que están muy mal adaptados socialmente en la parte laboral en la parte de interrelaciones personales muchísimas gracias doctora muchísimas gracias yo les reitero pues el agradecimiento pues por la invitación cuando Daniel me contactó pues casi que una le dije claro que sí porque encontrar como usted me lo dice un grupo de estudiantes que quiera pensar en estos temas no es ni siquiera fácil entonces digo no mi idea es que siempre hay que aprovechar que todo el que quiera saber un poquito más de esto hay que tratar de hablarles un poquito más de esto usted da el punto que es muy claro ¿cierto? y es que definitivamente esto nunca viene solo y que casi siempre cuando nos llegan al neuropediatra o al psiquiatra infantil ya ha pasado de todo ya ha pasado de todo y ese es el gran problema que es que cuando nosotros nos llegan ya son unos escenarios terribles son las historias más espantosas más tristes más no es una cosa que solamente cuando uno las ve y las vive uno entiende que uno piensa que son historias sacadas pues de cuentos de terror ¿qué es lo que yo creo? y es que yo creo que aquí finalmente y esto es en lo que tendríamos que apoyarnos los médicos generales y es que la detección temprana de los niños con factores de riesgo especialmente para las conductas disociales es la clave y era un poquito lo que les estaba explicando este trabajo que se hizo en Europa que es muy bonito con los niños con mucho callo emocional y es decir detectar tempranamente los niños con callo emocional y ponerlos en un entrenamiento de habilidades sociales desde temprano es lo que más ha mostrado que estos niños en la adolescencia finalmente o sea finalmente si tu camino iba a ser un trastorno de personalidad antisocial pues va a llegar allá pero no es lo mismo ser un antisocial que roba y que mata que ser un antisocial que simplemente digamos es como mala gente o poco querido que eso es como lo que finalmente va a terminar siendo el que haga el entrenamiento de habilidades sociales entonces yo creo que una de las cosas que hay que hacer es que el médico general que seguramente va a ser el primero que va a tener algún acercamiento desde los programas de crecimiento y desarrollo y desde la consulta del médico general a estos patrones de conducta inadecuados ponga a los niños en camino de llegar a a un especialista ¿sí? psiquiatra psiquiatra infantil neuropediatra o por lo menos un psicólogo que le guste el tema ¿sí? y que pueda enfocar en los temas de conducta si logramos eso ya hay una ganancia muy muy grande y seguramente ahí si vamos a estar impactando sin duda la presencia o no de más personas en las cárceles en 10 15 o 20 años que es a lo que no se le trabaja ¿cierto? que ya estamos entonces hablando no estamos hablando pues ni de psiquiatría ni de neurología sino que estamos hablando de salud pública ¿cierto? entonces tenemos que trabajarle a intervenciones pensadas en lo que voy a tener en 20 años y no mañana y es que esas intervenciones no se hacen entonces ahí como lo primero que habría que hacer y lo segundo es ¿qué hago ya cuando tengo los adolescentes con estos problemas de conducta? eso es una pregunta que no tiene respuesta en el mundo no tiene respuesta eso es la verdad ¿qué es lo que yo creería y qué es lo que uno intuye por lo que uno ve en los estudios? porque no hay nada que le pueda decir uno esto es lo que hay que hacer yo sí creo que definitivamente habría que tratar y esto pues ya pues los médicos generales pues cuando estén ahí tendrían que en la principal labor sería permitirlo es tratar de diferenciar de estos pelados que yo tengo en una de estas casas de rehabilitación ¿cuáles son los niños o los adolescentes que tienen un trastorno disocial de la conducta y cuáles tienen un trastorno oposicionista desafiante? en eso sí se han hecho algunos estudios que se han mostrado que cuando logran se separan los niños con que no tienen un perfil de disocial ¿cierto? que no tienen callo emocional que no tienen eso sino que tienen un problema de conducta que no va por ese lado los separan y los ponen en centros de rehabilitación donde no hay otros muchachos con esos problemas se rehabilitan muchísimo más es decir esa es la 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 controversia que existe entre el antisocial y el sociópata ¿cierto? el que es antisocial porque biológicamente su cerebro está en esa medida y eso pasa y quienes tienen comportamientos sociopáticos porque ambiental y culturalmente les toca ser así que pues yo puede que no tenga mi cerebro los factores de riesgo para ser antisocial pero si finalmente crezco en un barrio yo para mi estudiante lo pongo aquí la comuna 13 que me imagino pues que así no conozcan ustedes Medellín ya la han escuchado en todas las noticias ¿cierto? porque es como el estigma el gran estigma pues colombiano los pelados tienen que barreras invisibles cuando salen les ofrecen droga en la esquina si no salen con los del combo los van a matar si no roban matan a la familia entonces finalmente puede que yo no tenga todo el factor y el peso biológico pero tengo que hacerlo para sobrevivir lo que se ha demostrado es que si cojo estos pelados y los separo finalmente terminan aflorando los rasgos de personalidad que normalmente deberían aflorar es decir los sociopáticos desaparecen y se rehabilitan mejor entonces si deberíamos tener posiblemente si no vamos a hacer estas intervenciones tempranas tener espacios donde pudiéramos rehabilitar a los muchachos que tienen más problemas oposicionistas desafiantes es decir que son más sociopáticos es decir que tienen problemas se comportaron mal más porque le tocaba que por otra cosa separarlos de los aquellos en los que claramente vemos que hay un peso biológico y genético muy fuerte sobre lo disocial y a ellos hay que ponerlos en un tratamiento distinto dentro de lo cual es mucho peor porque si el pronóstico que era lo que yo les hablaba y los desenlaces a futuro son muy pobres cuando es el antisocial que ya se ha metido en conductas inadecuadas sociales muy inadecuadas como el robo como el consumo de sustancias ese es muy pobre pero eso es una de las cosas que digamos que podríamos hacer muchas gracias bueno yo veo que han ido describiendo como algunas preguntas por acá voy a tratar como de responder aquí rápido algunas es necesario definir si el diagnóstico es cardinal o principal yo creo que sí lo que yo les hablaba es muy importante de definir cuál es la comorbilidad si lo que yo estoy viendo en los problemas de conducta es el centro de lo que está pasando o es una respuesta a otra enfermedad entonces creo que sí una de las claves en el tratamiento de esto es poder identificar las comorbilidades para poder tratarlo si yo tengo un niño que está con un TOD y una depresión si yo no trato la depresión la posibilidad de que me mejore el TOD es muy bajita estos pacientes llegan a recuperarse o solo se controlan digamos que cuando estamos hablando de trastornos en sí mismo ni siquiera estamos hablando de enfermedades o en teoría no deberíamos hablar de enfermedades pero las personalidades tienden a ser muy estables en la vida uno sí puede cambiar cosas pero lo más seguro es que va a persistir el resto de la vida lo que uno quiere es que sea el TOD sí tiende a resolverse listo ese sí no suele persistir pues mucho más no es lo usual el trastorno de conducta sí suele ser pues persistente el resto de la vida pero lo que uno quiere es que estos comportamientos finalmente conducta no terminen en conductas especialmente graves los programas de televisión juegos bruscos o agresivos promueven el comportamiento violento o pueden ser los desencadenantes aquí ese es un tema muy importante en el que incluso yo reconozco que tengo algunas diferencias con los pediatras en el tema del uso de las nuevas tecnologías y si esta cuarentena nos ha enseñado algo es lo que hablábamos los que somos pro tecnologías y pro tics es que finalmente no es la pantalla sino el uso que yo le doy la pantalla muchas veces hemos digamos disfrazado opiniones de evidencia y realmente no hay una clara evidencia de que la exposición a la pantalla por si sola sea la que me vuelva brusca o agresivo pero la exposición a contenidos inadecuados si puede reforzar los malos comportamientos del niño entonces uno lo que tiene que ver como papá es que si hay que decirles que es lo que su hijo está viendo y que es lo que debería estar viendo si el niño por supuesto no solamente solamente ve violencia pues la va a repetir y una cosa que hemos mostrado en los estudios usualmente la violencia que repiten los niños no es la violencia que ven en las pantallas la violencia que más repiten los niños es la violencia que ven en las familias entonces hay que hacerse siempre primero esa pregunta antes de de satanizar las tecnologías de la información porque finalmente están acá no se van a ir van a hacer más y tenemos es que buscar que tengan un mejor uso ya habiendo iniciado tratamiento farmacológico se puede llegar a dejar en algún momento la medicación sí claro lo que les dije desde el principio en el trastorno posicionista desafiante el tratamiento no son los medicamentos si yo si yo voy a respirir una varipiprazone el objetivo es darlo por un tiempo corto y por un tiempo programado lo que quiero es que las conductas especialmente disfuncionales disminuyan rápidamente para que no se metan más problemas pero finalmente yo sé que en el TOD lo que me va a hacer un esfuerzo importante es esta parte del control ambiental y de entrenamiento a padres y de la terapia de conducta en el trastorno disocial de la conducta puede ser un poquito distinto especialmente cuando ya hay problemas muy graves de conducta cuando se detecta temprano y se hacen las intervenciones de temprano parece que los pelados no necesariamente tengan un curso a necesitar los medicamentos pero cuando ya son adolescentes o adultos jóvenes que han tenido problemas con la ley que tienen consumo de drogas usualmente el antipsicótico se vuelve un medicamento casi que de por vida pues por decirlo de alguna manera ¿hay escalas o pruebas clínicas psiquiátricas para diferenciarlos? no sí sí las hay claro que las hay pero son demasiado amplias y demasiado grandes decirles a ustedes que van a poder aplicar eso en un consultorio sería decirles una mentira las que nos permiten diferenciar los diagnósticos que son básicamente escalas muy dentro de la necesidad de la investigación lo que sí hay son escalas de tamizaje pero por supuesto tamizar no significa diagnosticar de esas hay muchos yo les recomiendo siempre la escala Conners es una escala que es fácil de hacer ahorita la meten ahí se van a dar cuenta que es una escala que se digamos se vende como de trastorno por déficit de atención pero que realmente me ayuda a evaluar todos los problemas de conducta y me ayuda a tamizar cuando los problemas de conducta realmente son significativos y requieran intervención y lo que le van a ayudar ustedes se la mandan a los papás o se la mandan a los profes a los colegios y eso les va a servir para que para que los niños estén pues como más pendientes de lo que los profes y los papás estén más pendientes de lo que le va pasando y uno puede ir haciendo un control lo ideal sería obviamente remitir para que sean neuropediatra o psiquiatra el que haga pues el diagnóstico específico de los trastornos de conducta en el momento que aparezcan pero si les van a servir mucho para tamizar vuelvo y les digo y la experiencia que yo tuve como médico general esta es una consulta de todos los días yo digo que eso no hay mamá que no llegue siempre primero con una queja de que el niño se porta mal eso es de lo más frecuente uno tiene que saber es cuando esos esos malos comportamientos representan pues un trastorno o más bien representan es un tema de crianza que es lo más usual bueno yo creo que ya aquí es como la última pregunta no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o no por ahí dijeron yo tengo una si quieren abren el micrófono para que no tengan que escribir no hay ningún problema doc una pregunta para cuando hablamos del trastorno o oposición nos habla que para que sea severo necesitamos que haya cuatro entornos pero tres o más tres o más sí entonces mi duda es bueno tenemos el entorno escolar tenemos el entorno de la casa ¿cuál otro serían entornos que los entornos o los contextos son los lugares en donde está el niño ¿cierto? entonces la clase de música la iglesia la clase de natación todo donde está el niño cuando uno ve que un niño es oposicionista es grave es porque hasta la profesora de baile le manda a uno a decir que ese niño es muy oposición que tiene problemas entonces ahí es donde uno tiene que estar pues como atento a decir pues como lo de la gravedad listo vale muchas gracias castigo es con violencia el niño no reposición claro por eso les dije que cuando estamos hablando de los refuerzos los refuerzos positivos negativos que sería y los castigos no estamos hablando nunca de castigo físico listo aunque aquí la normatividad colombiana es excesiva y descaradamente laxa frente al maltrato infantil porque yo creo conscientemente que se debería esto no sé tendría que ser mucho más investigado no puede no puede pasar como pasó esta semana cierto que salgan diciendo que es que a las niñas las venden en 2 millones y en 5 millones y para lo que eso eso tendría que no puede pasar simplemente como algo cultural y sigamos de derecho tendría que investigarse más como en otros países nunca maltrato infantil pero los castigos son cualquier cosa que es indeseable para el niño entonces que que es una cosa indeseable una cosa indeseable es que me quiten el postre una cosa indeseable es que me manden para la cama una cosa indeseable es que no me dejen ver televisión entonces esos son castigos finalmente esos son los castigos a los que a los que nos estamos de los que estamos hablando y es muy claro si el niño ve violencia va a reproducir violencia siempre y eso es uno de los principales ciclos reproductores de los malos de las malas conductas infantiles en Colombia es que finalmente eso es lo que ven los niños en sus casas si además del método de Barclay pues hay muchos modelos hay muchos muchos modelos todos son terapias de terapia cognitivo conductual es una cosa grande terapia de conducta es una cosa grande y hay muchas estrategias Barclay es uno de los que más ha trabajado y a mí me parece que son como de los que más se acercan a las facilidades de los padres entonces por eso es como los que más usamos pero pues hay muchos en internet van a encontrar pues como muchos que están ahí y pues lo importante es más más importante que el método es como la consistencia que es como donde más se falla usualmente en la aplicación de estos métodos en que no hay mucha consistencia en la aplicación de todo eso listo no sé si tienen alguna otra pregunta bueno creo que no agradecerle no entonces pues muchas gracias a ustedes por haberme escuchado espero pues que les haya podido aclarar por ahí me acaban de escribir alguien desde Venezuela no me esperaba pues eso que bueno pues que nos estén desde tantas partes escuchando espero pues que les haya podido servir yo les voy a dejar si quieren ahorita le mando a Daniel la presentación para que se las repartan entre ustedes no tengo ningún problema pues ahí eso es más que mío pues es la recolección de cosas que ahí ya están escritas ahí vieron mis números de contacto correo electrónico redes sociales en los que les pueda ir colaborando siempre es con mucho cariño y con mucho gusto bueno doc desde de nuevo desde la asociación científica estudiantes de medicina de la UPTC muchísimas gracias por su tiempo fue una excelente ponencia y bueno estamos muy muy agradecidos porque es un tema que de pronto no revisamos tan a fondo en nuestro pregrado pues por la gran cantidad de temas que siempre hay ¿no? entonces bueno de nuevo muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos y todas nuestros asistentes doc esperamos volvernos a ver en una ocasión siempre atento ojalá los pueda acompañar muchas veces más ¿listo? listo muchísimas gracias feliz noche para todos y un abrazo feliz noche gracias gracias